Continuamos la lectura del capítulo 8 en la parte en que nos quedamos que se llama los tipos más comunes de cáncer y continuamos en el subtítulo llamado terapia de restitución hormonal. Debo mencionar brevemente el último tema relacionado con el cáncer de mama, la opción de someterse a una HRT, sigla en inglés de la terapia de restitución hormonal, que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Muchas veces recurren a esta terapia para paliar los efectos desagradables de la menopausia, proteger la salud dental y prevenir la enfermedad cardíaca coronaria. No obstante, últimamente se está reconociendo cada vez más que la HRT no es tan beneficiosa como se pensaba y que incluso puede producir graves efectos secundarios. Entonces, ¿cuáles son los hechos reales? Este comentario llega en un momento oportuno porque recientemente se dieron a conocer los resultados de algunos ensayos sobre el uso de esta terapia. De especial interés son dos extensos ensayos aleatorios de intervención, la iniciativa de salud de la mujer, Women Health Initiative, con siglas WHI, y el estudio del corazón y la restitución de estrógenos diagonal gestageno, que optaron por la terapia de restitución hormonal. El ensayo WHI demuestra que se observó un incremento de un 26% en el cáncer de mama después de 5.2 años, mientras que el estudio HERS indicó que una cifra aún mayor que asciende a un 30%. Ambos estudios coinciden en demostrar que, en efecto, una mayor exposición a las hormonas femeninas a través de la terapia de restitución hormonal parece producir una mayor incidencia del cáncer de mama. Se ha llegado a considerar que la HRT está asociada con índices inferiores de enfermedad cardíaca coronaria. No obstante, esto no es necesariamente cierto. En el extenso ensayo WHI de cada 100.000 mujeres sanas posmenopáusicas que recorrieron a la terapia HRT, hubo 7 que resultaron aquejadas de una dolencia cardíaca, 8 con derrame cerebral y otras 8 que sufrieron embolia pulmonar, lo contrario a lo esperado. Por lo tanto, la HRT puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, demostró tener un efecto positivo en los casos de cáncer colorectal y de fractura de huesos. De cada 100.000 mujeres, hubo 6 menos que contrajeron cáncer colorectal y 5 menos que sufrieron fracturas óseas. De modo que una vez que se dispone de esta información, ¿qué decisión se puede tomar? Por el mero hecho de sumar y restar los números citados, podemos comprobar que la HRT ofrece más prejuicios que beneficios. Podemos decirle a cada una de las mujeres que tome su propia decisión dependiendo de cuál sea la enfermedad o el malestar que le produce más temor, como probablemente hacen muchos médicos. Sin embargo, puede ser una decisión muy difícil para mujeres que están teniendo problemas con la menopausia. Estas mujeres deben elegir entre no recibir ninguna ayuda para los síntomas físicos y emocionales de la menopausia y evitar así un alto riesgo de contraer cáncer de mama o recurrir a la terapia de restitución hormonal para paliar las molestias de la menopausia, pero al mismo tiempo aumentar el riesgo de cáncer de mama y quizá también de enfermedad cardiovascular. Decir que esta situación me preocupa no ilustraría debidamente mi opinión. Hemos gastado mucho más de mil millones de dólares en la investigación y el desarrollo de los preparados farmacéuticos que se emplean en la terapia de restitución hormonal. Todo lo que tenemos son algunas ventajas aparentes y acaso un mayor número de desventajas. Afirmar que esta situación es penosa no parece suficiente para describirla. Yo sugiero que existe una alternativa más útil a la HRT, los alimentos. El argumento es el siguiente. Los niveles de las hormonas aumentan durante los años reproductivos, pero entre las mujeres que tienen dietas vegetarianas no son tan elevados. Cuando las mujeres llegan al final de la vida reproductiva, es completamente natural que todas las hormonas de la reproducción disminuyan hasta un nivel básico. A medida que la vida reproductiva toca a su fin, los niveles más bajos de hormonas entre las vegetarianas no disminuyen de forma tan brusca como entre las mujeres que ingieren carne. Usando cifras hipotéticas para ilustrar el concepto, los niveles de las vegetarianas pueden caer de 40 a 15, mientras que los niveles de aquellas que consumen alimentos de origen animal pueden pasar de 60 a 15. Estos abruptos cambios hormonales son las causas de los síntomas de la menopausia. Por lo tanto, una dieta vegetariana favorece una disminución más moderada de las hormonas y una menopausia más suave. Este argumento es eminentemente razonable y se basa en nuestros conocimientos sobre el tema, aunque sería muy útil disponer de nuevos estudios. Pero aunque los estudios futuros no consiguieran confirmar estos datos, la dieta vegetariana sigue ofreciendo el menor riesgo, tanto para el cáncer de mama como para las enfermedades cardíacas por otras razones. Podría ofrecernos el mejor de los mundos, algo que ningún medicamento puede hacer. En relación con cada uno de los diversos temas asociados al riesgo de cáncer de mama, uso de tamoxifeno, empleo de la terapia de restitución hormonal, exposición a sustancias químicas medioambientales, mastectomía preventiva, estoy convencido de que estas prácticas y distracciones no se impiden considerar una estrategia nutricional que es más segura y mucho más útil. Es fundamental que modifiquemos nuestra forma de pensar respecto de esta enfermedad y que proporcionemos esta información a las mujeres que la necesitan. Cáncer de intestino grueso. Incluye el cáncer de colon y el de recto. A finales de junio del 2002, George W. Bush cedió la presidencia a Dick Cheney durante apenas dos horas, pues debía someterse a una colonoscopía. Teniendo en cuenta las implicaciones que podría tener la colonoscopía del presidente Bush para la política mundial, la historia se convirtió rápidamente en una noticia que se divulgó por toda la nación y durante algún tiempo la exploración de colon y recto fue el centro de atención. A lo largo y ancho del país, sea porque los cómicos no dejaban de hacer chistes sobre el tema o porque los presentadores de las noticias describían el drama, de repente todo el mundo comenzó a hablar de algo llamado colonoscopía y a preguntarse para qué servía. Fue un momento extraño. El país entero se concentró en las más prolíficas enfermedades letales, el cáncer de colon y el cáncer de recto. Como estos dos tipos de cáncer afectan al intestino grueso y como además presenta otras semejanzas a menudo, se le conoce con el término de cáncer colorectal. Se trata del cuarto cáncer más común en todo el mundo, en términos de mortalidad total y el segundo más frecuente en Estados Unidos, donde un 6% de la población padece la enfermedad. Hay quienes incluso afirman que la mitad de los ciudadanos que rondan los 70 años en los países occidentalizados desarrollará un tumor en el intestino grueso y el 10% de estos casos llegará a ser maligno. Diferencias geográficas. América del Norte, Europa, Australia y los países asiáticos ricos como Japón o Singapur presentan índices muy altos de cáncer colorectal. En tanto que en África, en Asia y en la mayor parte de América Central y Sudamérica la incidencia de este tipo de cáncer es muy baja. Por ejemplo, la República Checa tiene un índice de mortalidad de 34.19 por cada 100.000 sujetos masculinos, mientras que en Bangladesh solo asciende a 0.63 por cada 100.000 sujetos masculinos. El gráfico 8.3 muestra una comparación de los índices de mortalidad medios entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. Todos estos índices se han determinado en función de la edad. Sabemos que desde hace décadas que los índices de cáncer colorectal varían ampliamente entre los diversos países. La cuestión siempre ha sido cuál es el motivo de estas variaciones. Estas diferencias se deben a la genética o al medio ambiente. Al parecer los factores medioambientales entre los que se encuentra la dieta desempeña un papel preponderante en el desarrollo del cáncer colorectal. Los estudios sobre migraciones han demostrado que cuando la gente se traslada de una zona con un riesgo bajo de cáncer a otra región que presenta un riesgo alto, asume una mayor predisposición a contraer la enfermedad durante dos generaciones. Esto sugiere que la dieta y el estilo de vida son dos causas importantes de esta dolencia. Otros estudios han descubierto también que los índices de cáncer colorectal cambian rápidamente en cuanto se modifica la dieta o el estilo de vida de la población. Estas transformaciones rápidas en los índices del cáncer en el seno de la misma población no se pueden explicar por los cambios de los genes heredados, ya que en el contexto de la sociedad humana se necesitan miles de años para que se produzcan modificaciones permanentes y generalizadas en los genes heredados que se transmiten de una generación a la siguiente. Es evidente que existe algún factor relacionado con el medio ambiente o con el estilo de vida que está evitando o por el contrario aumentando el riesgo del cáncer colorectal. En un documento publicado hace casi 30 años que marcó un hito, los investigadores compararon los factores medioambientales con los índices de cáncer en 32 países de todo el mundo. Concluyeron que uno de los vínculos más fuertes entre todos los tipos de cáncer y todos los factores nutricionales era el que existía entre el cáncer de colon y la ingesta de carne. En el gráfico 8.4 se muestran los hallazgos correspondientes a esta relación entre mujeres de 23 países. Y luego vamos a tener aquí un gráfico que muestra, por ejemplo, dice aquí del lado izquierdo hay una columna que dice cáncer de colon 100.000 mujeres y luego de forma horizontal dice consumo de carne y se ve, por ejemplo, Nueva Zelanda en la punta donde creo que es donde hay mayor incidencia de cáncer, cáncer de colon. Y como les digo, Nueva Zelanda está en la punta. Luego le seguiría Estados Unidos como segundo país. Luego le seguiría Canadá. Luego Reino Unido más o menos a la misma altura Dinamarca, más abajo Suecia y estando entre los países más bajos, creo yo, en incidencias de cáncer de colon, Japón y Nigeria. Continuamos la lectura y dice así. En este informe se observó que en aquellos donde se consumía más carne, proteínas, animales y azúcar y menos cereales, se daba una incidencia mucho mayor de cáncer de colon. Otro investigador llamado Dennis Burkitt, a quien ya mencioné en el capítulo 4, presentó la hipótesis de que la ingesta de fibra a través de la dieta era esencial para la salud digestiva en general. Comparó muestra de heces con la ingesta de fibra en África y Europa y planteó que en gran parte los cánceres colorectales eran el resultado de una escasa ingesta de fibra. Como recordarás, la fibra solo se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Es la parte de la planta que nuestro organismo no puede digerir. Usando los datos de otro famoso estudio que comparó las dietas de siete países, los investigadores descubrieron que ingerir 10 gramos adicionales de fibra al día reduciría el riesgo a largo plazo de contraer cáncer de colon en un 33%. Una taza de frambuesas, una pera asiática o una taza de guisantes contienen 10 gramos de fibra. Una taza de cualquier tipo de frijol proporciona significativamente más de 10 gramos de fibra. Todas estas investigaciones parecen dejar claro que la dieta cumple un papel importante en el desarrollo del cáncer colorectal. Pero, ¿qué es exactamente lo que consigue detener o postergar esta enfermedad? ¿Es la fibra? ¿Son las frutas y verduras? ¿Son los carbohidratos? ¿Es la leche? Se ha sugerido que cada uno de estos alimentos o nutrientes cumplen una función en el proceso. El debate se ha acalorado y las respuestas rara vez coinciden. La cura específica. La mayor parte del debate de los últimos 25 años sobre la fibra dietética y su relación con el cáncer de intestino grueso comenzó con el trabajo de Burkitt en África. Debido al prestigio del investigador, muchas personas han creído que la fibra es la fuente de la salud colorectal. Quizá hayas oído decir que la fibra es buena para prevenir el cáncer de colon o como mínimo que hace que las cosas funcionen bien. ¿Acaso no conoces las ciruelas pasas precisamente por este motivo? Sin embargo, nunca se ha conseguido probar que la fibra es la fórmula mágica para prevenir el cáncer colorectal. Existen importantes razones técnicas por las cuales es difícil llegar a una conclusión definitiva a este respecto. Cada una de estas razones se relaciona directa o indirectamente con el hecho de que la fibra dietética no es una sustancia simple y única que produce un beneficio igualmente simple y único. La fibra representa a cientos de sustancias y sus beneficios operan a través de una serie excepcionalmente compleja de eventos bioquímicos y fisiológicos. Cada vez que los investigadores evalúan su consumo, deben decidir cuáles de los cientos de subfracciones de fibra tienden a medir y qué métodos deben utilizar. Es prácticamente imposible determinar un procedimiento estándar porque también lo es saber qué efecto tiene cada subfracción de fibra en el organismo. La incertidumbre de tener un solo procedimiento estándar nos alentó a que en el estudio de China midiéramos la fibra en más de una docena de formas diferentes. Como se resume en el capítulo 4, a medida que aumentamos el consumo de casi todos estos tipos de fibra, disminuyeron los índices de cáncer de colon y recto. Sin embargo, no conseguimos interpretar con suficiente claridad qué tipo de fibra era especialmente significativa. A pesar de las incertidumbres, sigo creyendo que la hipótesis inicial de Burkitt, las dietas que contienen fibra pueden prevenir los cánceres colorectales, es correcta y que esta consecuencia se debe, al menos en parte, al efecto combinado de todos los tipos de fibra. De hecho, la hipótesis de que la fibra dietética previene los cánceres de intestino grueso es cada vez más convincente. En 1990, un grupo de investigaciones revisó 60 estudios diferentes que se habían realizado para investigar la relación de la fibra con el cáncer de colon. Los científicos descubrieron que la mayor parte de los estudios respaldaban la idea de que la fibra protege contra la enfermedad y además observaron que los resultados combinados demostraban que las personas que consumían mayor cantidad de fibra tenían un riesgo de un 43% inferior de contraer cáncer de colon que las que consumían menos fibra. Entonces, ¿es la fibra por sí misma la receta mágica que estábamos buscando? En 1990 todavía lo ignorábamos. Dos años más tarde, en 1992, otro equipo de investigadores revisó 13 estudios que habían comparado personas sanas con enfermos de cáncer colorectal con un diseño caso control. En este caso hallaron que quienes habían consumido mayor cantidad de fibra tenían un riesgo un 47% inferior de enfermar de cáncer colorectal que los que habían ingerido cantidades menores del mismo nutriente. De hecho, estimaron que si los estadounidenses ingirieran 13 gramos más de fibra por día a través de los alimentos y no como suplemento, se podrían evitar alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer colorectal del país. Como acaso recuerdes, en el mundo real una tasa de cualquier variedad de judías contiene 13 gramos de fibra. Más recientemente un estudio muy extenso conocido como el estudio EPIC reunió datos sobre la ingesta de fibra y el cáncer colorectal en 519.000 personas de toda Europa. Encontraron que el 20% de las que consumían la mayor cantidad de fibra a través de la dieta, o sea unos 34 gramos diarios, tenían un 42% menos de riesgo de contraer la enfermedad que el 20% que consumían menos fibra a través de los alimentos, es decir unos 13 gramos diarios en total. Merece la pena destacar una vez más que como sucede con estos estudios, la fibra dietética se obtenía de los alimentos y no en forma de suplemento alimenticio. De modo que todo lo que podemos decir es que las dietas que contienen fibra parecen producir de un modo significativo el riesgo, parecen reducir de un modo significativo el riesgo de cáncer colorectal. Todavía no es posible afirmar nada definitivo sobre la fibra aislada. Esto significa que tal vez no sea en absoluto provechoso añadir fibra en los alimentos. Sin embargo, consumir alimentos vegetales naturalmente ricos en fibra es un beneficio indiscutible. Entre estos alimentos se encuentran las hortalizas, las partes que no son raíces, las frutas y los cereales integrales. En realidad en lo que refiere a la prevención del cáncer colorectal, ni siquiera podemos estar seguros de cuál es el porcentaje que corresponde a los alimentos que contienen fibra, porque cuando las personas los consumen en mayores cantidades, en general también consumen menos alimentos de origen animal. En otras palabras, nos protegen las frutas, las verduras y los cereales integrales, o el peligro reside en la carne, o las dos cosas. Un estudio reciente realizado en Sudáfrica permitió responder a estas preguntas. Los sudafricanos blancos sufren cáncer de intestino grueso 17 veces más que los sudafricanos negros. En principio se pensó que esto se debía a que los habitantes de color consumían mucha más fibra dietética procedente del maíz sin refinar. No obstante, en años más recientes, los sudafricanos negros han comenzado a recurrir cada vez más al maíz refinado comercial, es decir, maíz al que se le ha extraído la fibra, y en la actualidad consumen menos fibra que los blancos. A pesar de ello, la incidencia del cáncer de colon entre la población de color permanece en un nivel bajo, lo que permite cuestionar en qué medida el efecto protector contra el cáncer se debe solamente a la fibra ingerida a través de la dieta. Un estudio más reciente demostró que los mayores índices de cáncer de colon entre los sudafricanos blancos podría deberse a su elevado consumo de proteínas animales, 77 contra 25 gramos al día, de grasas totales 115 contra 71 gramos al día, de colesterol 408 contra 211 miligramos al día, como muestra el gráfico 8.5. Los investigadores sugirieron que los índices notablemente superiores del cáncer de colon entre los sudafricanos blancos podían estar más relacionados con la cantidad de proteína y grasas animales presentes en sus dietas que con el hecho de que la fibra dietética sea un factor de protección para esta enfermedad. Luego vamos a tener aquí gráfico 8.5, ingesta de proteínas animales, grasas totales y colesterol entre los sudafricanos blancos y negros. Y luego aparece una gráfica de barra donde aparece del lado izquierdo dice ingesta en miligramos y luego aparece del lado derecho de forma horizontal colesterol. En la gráfica más pequeña pintada de color negro dice aquí que están los sudafricanos negros y en la gráfica pintada de color blanco con mayor incidencias, digo con mayor ingesta dice aparece en color pintada en color blanco dice sudafricanos blancos. Creo que me hice bolas con esta gráfica. Pero bueno viene muy bien ilustrada la gráfica. Voy a continuar con la lectura. Dice aquí podemos concluir que las dietas naturalmente ricas en fibra y con escasos alimentos de origen animal pueden prevenir realmente el cáncer colorectal y aunque no contemos con detalles más específicos podemos hacer importantes recomendaciones que favorezcan una buena salud pública. Los datos revelan con claridad meridiana que una dieta vegetariana y de alimentos integrales puede reducir drásticamente los niveles de cáncer colorectal. No necesitamos saber qué tipo de fibra es responsable de dicho efecto ni qué mecanismo participa en él, ni siquiera qué proporción de ese resultado se debe exclusivamente a la fibra. Otros factores. Se ha observado recientemente que los mismos factores de riesgo que promueven el cáncer colorectal, es decir, una dieta de bajo contenido en fruta y verdura y rica en alimentos de origen animal y carbohidratos refinados, también puede fomentar el síndrome de resistencia a la insulina. A partir de esta información los investigadores han presentado la hipótesis de que la resistencia a la insulina puede ser una de las causas de cáncer de colon. En el capítulo 6 describí la resistencia a la insulina como una de las manifestaciones de la diabetes y lo que es útil para mantener bajo control a la resistencia a la insulina también lo es para el cáncer de colon, una dieta vegetariana y de alimentos integrales. Esta dieta se caracteriza por tener un alto contenido en carbohidratos que últimamente no gozan de muy buena reputación en el mercado. Como la difusión sobre los carbohidratos persiste, déjame recordarte que hay dos tipos diferentes, los refinados y los complejos. Los carbohidratos refinados son los almidones y azúcares de las plantas que se obtienen mediante la extracción de las capas exteriores que son justamente las que contienen la mayor parte de las vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Este tipo de alimentos, azúcar normal, harina blanca, etcétera, posee un escaso valor nutricional. Los productos como la pasta hecha con harina refinada, los cereales y los refrescos azucarados, el pan blanco y las golosinas se tendrían que evitar lo máximo posible y en su lugar se deberían consumir alimentos que contengan carbohidratos complejos como las frutas y hortalizas frescas y los cereales integrales, por ejemplo el arroz y la avena. Estos carbohidratos sin procesar, especialmente los que proceden de frutas y verduras, son excelentes para promover la buena salud. Quizá también hayas oído decir que el calcio es útil para combatir el cáncer de colon. Este argumento llega un poco más lejos y afirma que la leche de vaca combate la enfermedad. Se ha expuesto la hipótesis de que las dietas ricas en calcio previenen el cáncer de colon de dos formas. En primer lugar, inhibiendo el desarrollo de las células peligrosas en el colon y en segundo lugar, uniéndose a los ácidos biliares en el intestino. Estos ácidos se producen en el hígado, se trasladan al intestino delgado y según se cree, llegan al intestino grueso, donde promueven el desarrollo del cáncer de colon. Se supone que al asociarse a los ácidos biliares, el calcio previene esta enfermedad. Un equipo de investigación demostró que las dietas ricas en calcio, por lo general en referencia a aquellas a las que abundan los productos lácteos, inhiben el crecimiento de determinadas células del colon. Pero los efectos diversos indicadores del desarrollo de dichas células no demostraron que este efecto fuera totalmente coherente. Por otra parte, no está demasiado claro que estos efectos bioquímicos presumiblemente favorables puedan reducir la incidencia de la enfermedad. Otro grupo de investigadores demostró que el calcio reduce los ácidos biliares considerados peligrosos, aunque también observó que una dieta rica en trigo era aún más efectiva para reducir los ácidos biliares. Sin embargo, y esta es la parte más curiosa, cuando se consumía una dieta rica en calcio y en trigo, el efecto de asociación con los ácidos biliares era más débil que para cada uno de los suplementos individuales tomados por separado. Se demuestra así que cuando se combinan los efectos de nutrientes observados por separado, como ocurre en un contexto nutricional, lo esperado puede tornarse inesperado. Dudo que una dieta con alto contenido en calcio procedente de suplementos de calcio de leche de vaca que es rica en este mineral pueda tener consecuencias ventajosas para el cáncer de colon. En la China rural, donde el consumo de calcio es moderado y prácticamente no se higiene en productos lácteos, los índices de cáncer de colon son muy inferiores a los que se registran en Estados Unidos. Los índices más elevados de cáncer colorectal se observan en regiones del mundo donde se consume más calcio, es decir, Europa y América del Norte. Otra opción elemental para combatir las enfermedades es hacer ejercicio de manera asidua. Se puede afirmar categóricamente que cuanto mayor es la actividad física, menor es la incidencia de cáncer colorectal. En una reseña del Fondo Mundial de Investigación para el Cáncer Mundial y del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, 17 de cada 20 estudios descubrieron que el ejercicio físico protegía contra el cáncer de colon. Es lamentable que no exista ninguna evidencia científica concluyente que explique cómo ni por qué. Exploraciones para detectar problemas. Los beneficios relacionados con el ejercicio físico me lleva nuevamente al presidente George W. Bush, a quien se conoce por su afán de mantenerse físicamente en forma, lo que consigue corriendo todos los días. Es indudable que esta es una de las razones por las cuales el diagnóstico del colonoscopía que se le practicó reveló que se encontrará en perfecto estado de salud, pero de cualquier manera, ¿qué es una colonoscopía? ¿Realmente vale la pena el esfuerzo de someterse a ella? Cuando se opta por una colonoscopía, el médico examina el intestino grueso mediante una sonda rectal para detectar si existe un desarrollo anormal en alguno de los tejidos. El hallazgo más común es un pólipo. A pesar de que la relación entre los tumores y los pólipos todavía no está nada clara, la mayoría de los científicos estarían de acuerdo en afirmar que sus asociaciones nutricionales y sus características genéticas son similares. Las personas que padecen problemas que no son de origen canceroso en el intestino grueso, como por ejemplo los pólipos, son las mismas que pueden desarrollar tumores cancerosos en un futuro. El problema de manera que someterse a una exploración para detectar pólipos o cualquier otro problema es una forma razonable para determinar el riesgo de contraer cáncer de intestino grueso en el futuro. Pero, ¿qué ocurre si tienes un pólipo? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Acaso una intervención quirúrgica para extraerlo reduciría el riesgo de enfermedad de cáncer de colon? Un estudio realizado a escala nacional demostró que cuando se extirparon los pólipos se produjo una disminución del 76 al 90% de los casos de cáncer de colon previstos. No cabe duda alguna de que este dato respalda la recomendación de someterse a exploraciones periódicas. En general, se recomienda someterse a una colonoscopía una vez cada 10 años, empezando a los 50. Si tienes un riesgo mayor de contraer cáncer colorectal, es aconsejable que inicies las exploraciones alrededor de los 40 años y que éstas sean más frecuentes. Como sabes, si corres un riesgo mayor de contraer cáncer colorectal, no más bien, ¿cómo sabes si corres un riesgo mayor de contraer cáncer colorectal? Existen diversas formas de hacer una evaluación aproximada de nuestro riesgo genético personal. Es posible considerar que probabilidades tenemos de padecerlo basándonos en el número de familiares directos que ya hayan contraído la enfermedad. Podemos someternos a una revisión para detectar la presencia de pólipos y también un análisis clínico para saber si somos portadores de genes sospechosos. Este es un excelente ejemplo de cómo la investigación genética puede ofrecernos una compresión más amplia de las enfermedades complejas. No obstante, debido al entusiasmo por estudiar la base genética de este cáncer, se han pasado por alto dos cosas. La primera de ellas es que la proporción de casos de cáncer de colon atribuido a genes heredados conocidos es apenas de un 1 a un 3 por ciento. Otro 10 a un 30 por ciento tiende a manifestarse en algunas familias más que en otras. A esto se le denomina agregación familiar, un efecto que presumiblemente refleja una contribución genética significativa. Sin embargo, estos números exageran la cantidad de tipos de cáncer que sólo se pueden adjudicar a los genes, excepto unas pocas personas cuyo riesgo de contraer cáncer de colon se debe en gran medida a que son portadoras de genes heredados de un 1 a un 3 por ciento. La mayor parte de los casos relacionados con la familia, es decir, del 10 al 30 por ciento restante. Todavía están principalmente determinados por factores medioambientales y nutricionales. Después de todo, las familias suelen compartir el lugar de residencia y la dieta. Incluso en el caso de que tu riesgo genético sea alto, esta situación se puede contrarrestar de forma considerable y a veces definitiva mediante una saludable dieta vegetariana que permita controlar la expresión de estos genes. Dado que el cáncer de colon se puede prevenir únicamente mediante una dieta rica en fibra, un consumo extra de fibra no puede originar la enfermedad. Las recomendaciones nutricionales serían las mismas independientemente del riesgo genético de cada persona. El cáncer de próstata. A pesar de que el cáncer de próstata es bastante conocido, sospecho que la mayor parte de la gente no sabe exactamente qué es la próstata. La próstata es uno de los órganos sexuales masculinos. Tiene el tamaño de una nuez y está situada entre la vejiga y el colon. Su función principal es producir parte del líquido que colabora con el semen en la fertilización del óvulo femenino. Para ser algo tan pequeño causa muchos problemas. Varios amigos míos padecen cáncer de próstata o afecciones estrechamente relacionadas con este órgano y no son los únicos. Tal como señaló un informe reciente, el cáncer de próstata es uno de los más diagnosticados entre los hombres norteamericanos y representa alrededor del 25% de todos los tumores. La mitad de los hombres que rondan los 70 y también de mayor edad padecen cáncer de próstata latente, una forma silenciosa de la dolencia que todavía no les causa ningún malestar. Además de ser muy frecuente, el cáncer de próstata se desarrolla con lentitud. Un porcentaje pequeño, o sea un 7%, de los pacientes a quienes se ha diagnosticado la enfermedad fallece al cabo de 5 años. Esto dificulta el hecho de saber si el cáncer se podía haber tratado y cómo. La pregunta principal tanto para el paciente como para el médico es ¿este cáncer constituye una amenaza para la vida antes de que la muerte llegue por otras causas? Uno de los marcadores empleados para determinar la probabilidad de que el cáncer de próstata se convierta en una amenaza real para la vida es el nivel de sangre de los PSA, sigla en inglés de antígeno prostático específico. Se diagnostican problemas de próstata cuando los niveles de PSA superan el valor de 4. Esta prueba por sí sola difícilmente puede constituir un diagnóstico definitivo de cáncer, en especial cuando el nivel de PSA es apenas superior a 4. La ambigüedad de esta prueba dificulta tomar decisiones. De vez en cuando mis amigos me piden mi opinión, resolverían su problema sometiéndose a una pequeña intervención quirúrgica o necesitarían varias operaciones. Un PSA con un valor de 6 representa un problema grave o simplemente una advertencia. ¿Qué se debe hacer para reducir ese valor? Yo no puedo hablar del estado clínico de una persona, sino de la investigación y por todas las investigaciones que he visto debo concluir que no hay ninguna duda de que la dieta desempeña un papel fundamental en esta enfermedad. Aunque existe un debate abierto sobre las características específicas de la dieta y este tipo de cáncer, vamos a comenzar con una serie de presunciones muy fiables que la comunidad de investigadores ha aceptado desde hace tiempo. Los índices de cáncer de próstata varían ampliamente entre los distintos países, incluso más que los del cáncer de mama. Por lo general las sociedades con dietas y estilo de vida occidentales son las que registran índices altos de cáncer de próstata. En los países en desarrollo, los hombres que adoptan hábitos nutricionales occidentales o los que se trasladan a países occidentales sufren más cáncer de próstata. Estos patrones de enfermedad son similares a los de otras dolencias que se relacionan con el bienestar económico. Básicamente esto significa que aunque tienen un componente genético, los factores ambientales desempeñan el papel dominante. Entonces, ¿cuáles son los factores ambientales importantes? Con toda seguridad adivinarás que voy a decir que los alimentos vegetarianos son beneficiosos y los de origen animal son nocivos. Pero, ¿sabemos algo más específico? Lo sorprendente es que uno de los vínculos más concordantes entre la dieta y el cáncer de próstata es el consumo de productos lácteos. Una revisión de investigadores realizada en Harvard en 2001 no pudo ser más concluyente. 12 empieza con puntos suspensivos y luego dice 12 de puntos suspensivos, 14 estudios de diseño caso control y 7 de puntos suspensivos, 9 estudios de cohortes han observado una asociación positiva entre una determinada cantidad de productos lácteos y el cáncer de próstata. Este es uno de los indicadores nutricionales más concordantes para el cáncer de próstata en toda la literatura científica publicada. En estos estudios, los hombres que consumían más cantidad de productos lácteos tenían aproximadamente el doble de riesgo de contraer cáncer de próstata y un riesgo multiplicado por 4 de sufrir metástasis o un cáncer de próstata con consecuencias fatales, en comparación con aquellos que consumían poca cantidad de dichos alimentos. Consideremos estos datos una vez más. La ingesta de productos lácteos es uno de los indicadores nutricionales más concordantes para el cáncer de próstata en toda la literatura científica publicada y aquellos que consumen mayor cantidad de productos lácteos corren un riesgo doble o cuádruple de contraer la enfermedad. Otra revisión de publicaciones científicas realizada en 1998 llegó a una conclusión similar. La información ecológica incluye correlaciones entre el consumo de carne y de productos lácteos per cápita y el índice de mortalidad por cáncer de próstata, un estudio citado en los estudios prospectivos y de caso control. Las mayores contribuciones de proteínas animales, carnes, productos lácteos y huevos se han asociado con frecuencia a un mayor riesgo de cáncer de próstata. 23 estudios citados, mayor riesgo de cáncer de próstata. Merece la pena destacar qué numerosos estudios hallaron una asociación esencial entre los hombres mayores, 6 estudios citados, aunque no en todos ellos, un estudio citado. Las asociaciones positivas con los productos lácteos podría ser, al menos en parte, el resultado de su contenido en calcio y en fósforo. En otras palabras, numerosas evidencias científicas demuestran que los alimentos de origen animal se asocian con el cáncer de próstata. En el caso de los productos lácteos, una ingesta elevada de calcio y de fósforo podrían ser también parcialmente responsable de este efecto. Estas investigaciones dejan poco espacio para el desacuerdo. Cada uno de los estudios previamente mencionados representa el análisis de más de una docena de memorias individuales, ofreciendo así una impresionante cantidad de publicaciones científicas convincentes. Los mecanismos. Como ya hemos visto en otros tipos de cáncer, los estudios observacionales a gran escala demuestran un vínculo entre el cáncer de próstata y una dieta basada esencialmente en alimentos de origen animal. Comprender los mecanismos que operan en la asociación de esta enfermedad con los productos lácteos resuelve la discusión de forma contundente. En el primero de muchos mecanismos participa una hormona que promueve el desarrollo de células cancerosas y que nuestro organismo produce en la medida que sea necesaria. Esta hormona de crecimiento conocida como la IGF-1, sigla en inglés de factor de crecimiento insulínico de tipo 1, está demostrado que es un indicador de cáncer, tal como el colesterol puede predecir las enfermedades cardíacas. En condiciones normales esta hormona gestiona con eficacia el ritmo de crecimiento de las células, es decir, cómo se producen y cómo se descartan las células viejas, todo ello en nombre de la buena salud. En condiciones poco saludables, sin embargo, la hormona IGF-1 se torna más activa, aumenta la formación y el crecimiento de células nuevas y al mismo tiempo inhibe la eliminación de las células viejas. Ambos procesos favorecen el desarrollo de cáncer. Siete estudios citados. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los alimentos que ingerimos? Pues bien, el consumo de productos de origen animal incrementa los niveles en sangre de esta hormona de crecimiento IGF-1. Con respecto al cáncer de próstata, se ha demostrado que las personas con niveles de hormona IGF-1 superiores a lo normal tienen un riesgo 5.1 veces mayor de sufrir un cáncer de próstata en estado avanzado. Pero aún hay más. En los hombres que presentan también niveles bajos en sangre de una proteína que se asocia con la IGF-1 y que tiene la capacidad de desactivarla, el riesgo de sufrir la enfermedad en un estado avanzado es 9.5 veces superior. Vamos a colocar unas pocas estrellas junto a esas cifras que son tan elevadas como imponentes y lo fundamental de este hallazgo es el hecho de que cuantos más alimentos de origen animal consumimos como carne y productos lácteos, más IGF-1 produce nuestro organismo. El segundo mecanismo se relaciona con el metabolismo de las vitaminas D. Esta vitamina no es un nutriente que debamos consumir porque nuestro cuerpo es capaz de producir toda la que necesita por el mero hecho de exponernos a la luz del sol entre 15 y 30 minutos cada dos días. Pero la producción de la vitamina D no sólo se ve afectada por la luz solar sino también por los alimentos que consumimos. La formación de la clase más activa de la vitamina D es un proceso que nuestro organismo supervisa y controla rigurosamente. Este proceso es un gran ejemplo de la tendencia natural al equilibrio que tiene nuestro cuerpo, lo cual afecta no solamente al cáncer de próstata sino también al de mama y al de colon, a la osteoporosis y las enfermedades autoinmunes como la diabetes de tipo 1. Debido a la importancia que reviste para muchas enfermedades y también a lo complicado que resulta explicar cómo funciona todo esto, en el apéndice C presento un esquema abreviado que basta para exponer mi punto de vista. Esta red de reacciones ilustra la existencia de muchas otras redes similares de reacciones altamente integradas que muestran de qué forma los alimentos controlan la salud. El componente principal de este proceso es una forma activa de la vitamina D producida en el organismo a partir de la vitamina que obtenemos de los alimentos o de la luz solar. Esta vitamina D activa o supercargada reporta muchos beneficios en todo el organismo, entre ellos la prevención del cáncer, de las enfermedades autoinmunes y de otras dolencias o afecciones como la osteoporosis. Esta forma supercargada de vitamina D es la suma importancia, es de suma importancia y no se puede obtener a través de la dieta ni de un medicamento. El uso médico de un fármaco compuesto de esta forma de vitamina D aislada sería mucho más potente pero también mucho más peligroso. Tu cuerpo emplea una serie perfectamente coordinada de controles y sensores para producir la cantidad idónea para cada tarea específica en el momento oportuno. Nuestra dieta puede determinar qué cantidad de vitamina D supercargada es necesaria producir, así como también su forma de actuar. Las proteínas animales que consumimos tienden a bloquear la producción de vitamina D supercargada y esto provoca que los niveles de esta en el organismo sean bajos. Si estos niveles persisten puede manifestarse el cáncer de próstata y por otra parte el consumo continuado de grandes cantidades de calcio favorecen que el nivel de vitamina D supercargada comience a menguar añadiendo un nuevo factor al problema. Pues bien, ¿qué sustancia alimenticia contienen proteínas animales y grandes cantidades de calcio? La leche y los demás productos lácteos. Esto concuerda perfectamente con la evidencia científica que vincula el consumo de productos lácteos con el cáncer de próstata. Esta información nos ofrece lo que nosotros denominamos verosimilitud biológica, es decir, una indicación de cómo y en qué coinciden los datos observacionales. Vamos a revisar los mecanismos. Las proteínas animales causan que el organismo produzca más IGF-1, que a su vez trastorna el crecimiento y la eliminación de las células promoviendo el desarrollo del cáncer. Las proteínas animales suprimen la producción de la vitamina D supercargada. Cantidades excesivas de calcio, como se muestra en la leche, anulan también la producción de la vitamina D supercargada. La vitamina D supercargada o activa es responsable de crear una amplia variedad de beneficios para la salud del organismo. Cuando existen niveles persistentes bajos de ella, se crea un entorno propicio para distintos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, osteoporosis y otras dolencias. Lo importante de todo esto es conocer que los efectos de los alimentos, tanto de los favorables como de los perjudiciales, operan a través de una sinfonía de reacciones coordinadas para prevenir enfermedades como el cáncer de próstata. Al descubrir la existencia de estas redes, a veces nos preguntamos qué función específica actúa en primer lugar y cuál se activa después. Tendemos a pensar que estas reacciones que intervienen en la red son independientes, pero esto es un error. No deja de impresionarme la multitud de reacciones que trabajan en conjunto y de muy diversas maneras para producir el mismo efecto. En este caso, para causar la enfermedad o producir la enfermedad. No existe un mecanismo único que explique completamente la causa de dolencias como el cáncer. De hecho, sería una tontería dejarnos llevar por esa línea de pensamiento. No obstante, hay algo que sí puedo afirmar. La totalidad y el alcance de las evidencias disponibles, operando a través de redes altamente coordinadas, respaldan las conclusiones de que el consumo de carne y productos lácteos es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Reuniendo toda la información. Alrededor de medio millón de estadounidenses acudirán este año a la consulta de su médico, quien les comunicará que padecen cáncer de mama, de próstata o de intestino grueso. Las personas que contraen uno de estos tres tipos de cáncer se devastan la vida de sus víctimas directas, así como también de la de sus familiares y amigos. Representan el 40% de todos los nuevos pacientes de cáncer. Cuando mi suegra murió de cáncer de colon a los 51 años, ninguno de nosotros sabía mucho sobre nutrición, ni siquiera lo que significaba para la salud. Esto no quiere decir que no nos preocupáramos por la salud de nuestros seres queridos, por supuesto que lo hacíamos. Simplemente carecíamos de información. Sin embargo, han pasado 30 años y las cosas no han cambiado demasiado. De todas las personas que sabes que tienen cáncer o corren el riesgo de contraerlo, ¿cuántas han considerado la posibilidad de adoptar una dieta vegetariana y de alimentos integrales para mejorar sus probabilidades? Apuesto a que muy pocas. Probablemente ellas tampoco tienen ninguna información. Nuestras instituciones y las personas que deben informarnos nos están fallando. También las organizaciones que luchan contra el cáncer, sea en el ámbito nacional o local, se muestran reticentes a someter a debate esta evidencia, incluso a creer en ella. Considerar los alimentos como una clave para la buena salud representa un gran desafío para la medicina convencional que se basa fundamentalmente en los fármacos y la cirugía. Parte 4. La enorme cantidad de profesionales de la nutrición, investigadores y médicos que existe o bien no ha tomado conciencia esta evidencia o se niega a compartirla. Debido a estas fallas, se priva a las personas de una información que podría salvarles la vida. Existen evidencias científicas suficientes como para que los médicos ya estuvieran considerando la opción de recomendar cambios en la dieta como un camino potencial hacia la prevención y tratamiento del cáncer. Existen evidencias suficientes como para que el gobierno de Estados Unidos ya estuviera debatiendo la idea de la toxicidad de nuestra dieta. Es la única gran causa de esta enfermedad. Existen evidencias suficientes como para que las asociaciones locales de cáncer de mama y las instituciones para el cáncer de próstata y de colon ya estuvieran discutiendo la posibilidad de informar a la población de que una dieta vegetariana y de alimentos integrales puede ser una medicina anti-cáncer increíblemente efectiva. Si estas conversaciones tuvieran lugar, es posible que el año próximo menos de medio millón de personas tuvieran que ir a la consulta del médico para enterarse de que padecen cáncer de mama, de próstata o de intestino grueso. Y el año siguiente quizá menos amigos, compañeros del trabajo y familiares recibirían el más temido de todos los diagnósticos e incluso menos el próximo año. Ya no se puede negar la posibilidad de que este futuro pueda convertirse en una realidad y mientras represente una promesa de semejante envergadura para la salud de las personas de todo el mundo, es un futuro por el cual merece la pena trabajar. En el siguiente capítulo, que será el capítulo 9, veremos las enfermedades autoinmunes. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta lectura del estudio de China, el capítulo 8, los tipos más comunes de cáncer, la parte número 2. Nos vemos mañana, espero, con otro audio blog o audio del estudio de China. Besos. Bye. Chau.